Por lo menos tres reclusos murieron y otros 14 resultaron heridos en una explosión de un ómnibus de transporte de prisioneros cerca de una prisión en Johannesburgo. La policía sudafricana cree que la acción fue un intento de fuga. Según las autoridades, una de las víctimas habría sido baleada cuando estaba a punto de escapar. En el momento de la explosión había 36 detenidos en el autobús que volvía de un tribunal. Según la policía local, la parte de atrás del vehículo fue detonada cuando estaba parado en una señal de tránsito para facilitar la fuga de los presos.